El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que el Frente Frío número 29 afectará a México, provocando lluvias y tormentas durante cuatro días. El descenso considerable de temperaturas estará presente, ya que se prueben temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados, con posibilidad de heladas, junto con lluvias aisladas en algunos municipios. El Frente Frío mantendrá lluvias en regiones como Puebla, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. El Frente Frío número 28 se localiza sobre la porción sur de la vertiente del Golfo de México y península de Yucatán. La masa de aire frío que lo antecede continúa afectando al estado, originando descenso de temperaturas, lluvias de ligera a moderadas, como las tuvimos en la tarde-noche del día de ayer. También actividad eléctrica y caída de granizo sobre Estangelópolis, Valles Centrales, la Sierra Norte, Nororiental, Sierra Negra, así como vientos, componentes norte. Las temperaturas mínimas que se prevén son de 5 a 7 grados para el estado, esto en la Sierra Norte, la Sierra Nororiental, así también en la Sierra o en las Valles de Cerdán. La Sierra Norte La Sierra Norte La Sierra Norte La Sierra Norte La Sierra Norte